Como una forma de endulzar el paladar de los capitalinos, nace Fresinica, un nuevo puesto de venta de fresas con crema con diversos tipos de topping al gusto del cliente. Carlos Gutiérrez, propietario del exitoso emprendimiento, explicó que antes de iniciar encontró un video de unas chicas bolivianas que vendían fresas con crema, por lo cual decidió probar ese producto en su negocio. Fresinica nace más que todo porque me quedé sin empleo. Estuve dos meses libre prácticamente, en ese tiempo me puse a buscar de qué manera generar ingresos. Me puse con la plataforma de TikTok a buscar diferentes emprendimientos de otros países y me apareció este negocio que es de fresas con crema. Lo vi de un negocio de unas chicas de Bolivia. Intenté hacerlo en la casa primeramente, busqué la receta en internet y me quedó buena. Le di a degustar a mis amigos y les gustó, entonces dije, si les gusta la gente vamos a probar. Y comencé a ofrecerlo en la plataforma de Facebook, en Marketplace con Delivery. Se me vendían dos, cuatro y así. Entonces al ver que había una pequeña aceptación de la gente y que les gustaba, pensé en hacerlo un poco más grande. No tenía presupuesto, entonces vendí, tenía una laptop, la vendí en 200 dólares y ese fue mi presupuesto de entrada para iniciar. Tenía una mesita plástica en la casa y le dije a un amigo que me viniera a dejar aquí a esta parada, mirá, me voy a la calle a vender y ese día vendí dos, pues le dije a mi amigo, grabame en lo que estaba sirviendo uno, pues lo subimos a TikTok sin planearlo y fue un boom. La verdad que el mismo día ese video llegó como a 200 mil vistas y ya el siguiente día vino mucha gente. La aceptación ha sido increíble y mucho apoyo de la gente. La gente nicaragüense me ha demostrado que en realidad nos apoyamos porque muchas personas vienen por apoyarme. Les ha gustado el producto, todos los días lo he ido mejorando y pues el presupuesto ha salido de las mismas ventas de que he generado acá. Todo lo que vendo al día siguiente lo ocupo para comprar más y poder atender a más clientes porque a veces no doy abasto. Hemos tenido la oportunidad de generar empleo, hoy en día somos 15 personas en menos de un mes. Nuestro plan es seguir expandiéndonos, ya logramos controlar la demanda acá, si te fijas ya no está la gran fila, la sacamos súper rápido y a futuro tengo un proyecto para apoyar a otros emprendedores en este tipo de negocio. Lo estoy planeando para ver cómo lo hacemos y que otras personas puedan emprender también. Los ciudadanos hacen largas filas en Managua, lo que han logrado atraer a muchas personas que les encanta este postre, calificando el negocio de exitoso. Me parece espectacular porque son ideas bonitas, así para probar cosas diferentes, sabores. Estoy segura que este es uno de los negocios que aparentemente son insignificantes al inicio y luego pues obviamente con la bendición de Dios vamos creciendo, van creciendo ellos porque igual yo tengo un negocio, es lo difícil que iniciar un negocio, así que espero que Dios lo bendiga mucho y que tengan un súper local. El emprendimiento ahora cuenta con más de 10 trabajadores los cuales brindan una atención ágil y de calidad, así lo expresó Génesis Álvarez, trabajadora del lugar. Pues mi experiencia como trabajadora ha sido, pues me ha gustado la verdad, porque es muy bonito cómo trabajamos todos en equipo, cómo nos coordinamos, ya sabemos lo que cada uno va a hacer y pues a pesar de la presión, que a veces trabajamos porque cuando venimos se nos llena, a veces entre medio tanto se atreve igual, no sabemos controlar y así atender al cliente a cómo se debe y satisfacerlo en lo que él nos pide. Este negocio atiende de martes a domingo desde las 2 de la tarde en adelante y está ubicado en la Rotonda La Virgen, dos cuadras al sur, o bien de los semáforos de Vía Progreso, una cuadra al norte. Los invito, si todavía no han probado las fresas con crema, pues que vengan, estamos ubicados de los semáforos de multicentro, que son los de Vía Progreso, una cuadra al lago, mano izquierda, contigo a la parada donde ven luces LED. Ya no se preocupen por hacer la gran fila porque ya la fila no dura. Tenemos tres mesas, somos 15 personas y las sacamos muy rápido. Pronto vamos a iniciar con los delivery.